Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, la diarrea acaba de prácticamente llegar al país de una exitosa gira Eddie, cuéntame de tu gira Sí, cómo no, antes que nada Nos metemos así de una hora Chévere, chévere, encantado de saludarte muy bien Cómo no Y contento de que estés ya muy, muy mejor ya O mejor dicho, bien Sí, como tú bien dices, acabó de llegar de una gira exitosísima Una gira prácticamente de un día Estuvimos el sábado pasado en la bella isla de San Martín Entonces tuvimos un concierto increíble En donde habían aproximadamente unas 8000 personas 8000 personas 8000 personas Y también estuvo el grupo de Curazao llamado Doble R Que es uno de los grupos de mayor consistencia en las islas del Caribe El, como es normal, Carolina sigue dando batallazo Oye, verdad, tú no pensabas que esto iba a ser un palo tanto que te criticaron Y el bolero también, es el caso Lo verdadero es que el bolero Tantas veces que hablábamos de ese bolero, el mundito Y ese bolero ha tenido un éxito increíble, sobre todo en las islas del Caribe Bueno, y yo me pregunto de estos analistas que decían que eso no iba a ningún sitio Que eso era una copia de Javier Solís ¿Qué te digo, mundito? Es normal, o sea, la gente tiene derecho Y uno siempre como artista y como su hermano está predispuesto A recibir opiniones negativas, positivas Exacto Positivas generalmente, como son siempre para ellos Es el criterio siempre de ellos En este caso, lamentablemente, para ellos no fue como ellos predijeron que fuera Gracias a Dios fue como nosotros entendimos que era Que eran éxitos Fueron versiones casi igualitas Como decían ellos, pero con el sello Exacto De identidad, el sello como cantante, como persona de Diarrera Eddie, las otras giras que tú tenías en mente O sea, los proyectos de gira que tú tenías ¿Cómo va ese asunto? Sí, bueno, mundito, tú sabes que yo Como es Diarrera de Orquesta Nos hemos ido trasladando por un sin número de países Desde el mes de octubre hasta ahora Fuimos a Panamá, en Panamá Carolina fue un gran éxito también Fuimos a Nueva York, fuimos a México Fuimos a Puerto Rico, Miami Arubas, Curacao Regresamos a Panamá de nuevo A los carnavales de Chitré Ya son los carnavales de Panamá Y ahora fuimos a San Martín Exacto El jueves entrante ahora nos vamos a Nueva York Una gira grandiosa Por tres semanas De Nueva York pasamos a Miami De Miami pasamos a México de nuevo La gente de allá, todos los dominicanos especialmente Y los colombianos y venezolanos Le gustó bastante la agrupación de Diarrera Y militantemente le han exigido al mismo empresario Que nos llevó a México en octubre pasado Que fuéramos de nuevo ahora Para el 17, 18 y 19 de junio ¿Cómo tú has caído en México? Porque el físico tuyo yo creo que en México Tiene acogida Tú sabes, qué te digo Tú sabes que México es Una plaza difícil Una de las plazas Si no es la más difícil Para los mexicanos Para los merengueros Y no es para los mexicanos Y para también los mexicanos Exactamente Es una plaza uff Así como se oye En donde Quiero aclarar Que en México tuvimos una gran aceptación Cuando fuimos Sobre todo Y específicamente En el medio artístico En la farándula La prensa específicamente La radio y la televisión Y por último Tuvimos una gran aceptación Que fue lo que menos hicimos En el público Bailable Porque hicimos dos conciertos bailables Para toda la gente de México Para un sin número de gente de México Entonces Ahora cuando vuelva A México Con mucho tiempo de antelación Vamos a mandar Fax Vamos a mandar Comunicaciones De que vamos De que Llegaremos tal día Vamos a hacer otras ruedas de prensa Para toda la gente Para que nos esperen allá Y creo que poquito a poquito Calando Calando el momento Podemos hacer un buen trabajo El Tu canción Carolina Y esas canciones Bueno ya Han sido un éxito Tu no piensas Tener nuevos números Bueno hablando Porque esperando Que se tenga Carolina En realidad Que se entierre Aquí ya Carolina Prácticamente Prácticamente pasó Pero se le ha quedado O sea En el gusto de la gente Y en la mente La gente Y de vez en cuando La gente La radio La discoteca La suena Porque la gente La pide Pero Ya grabé otra canción Que tiene la misma línea De Carolina Que se llama Vete Vete Tú que eres libre Como el Ah si Que ha sonado muchísimo También De Nino Bravo Que ha sonado muchísimo Muchísimo Y en Nueva York Ahora está haciendo Un hit Increíblemente Recién Mundito Termino de grabar Mi producción Cuarta Mi cuarta Producción Histográfica Son 10 merengues Que tiene incluido Eso Que tiene incluido Vete Que por cierto Vete es el primer tema De promoción De esta producción Cuarta Hay como 8 temas inéditos Y dos Que son versiones Que es Vete Y una versión Que si hicimos Del tema Buño de nada Del Puma Que también es muy buena Bueno señor Ustedes ven que Eddie Herrera A pesar de los pesares Y de decir Que tenía Que ser un tigre Para triunfar En un tanto Se está metiendo Internacionalmente Sin tener que Convertirse en un tigre O sea O sea que nosotros Decíamos que tu imagen Tenía que conservarla Porque no se puede Siempre representar La imagen de un tigre Señor Y ahí es un dato Muy importante El bonito Que es bueno Que tú lo menciones Y que lo digas ¿Por qué? Porque yo no me lancé O sea yo no me lancé A ser Eddie independiente Con el proyecto independiente A ser un tigre A ser lo que La gente De República Dominicana Y en muchas partes Del mundo Ve Los cantantes merengueros La gente por ejemplo En este país Específicamente Toda la gente O un 80% Del público Nacional Ve a los merengueros Como personas Que apenas Hacen un séptimo grado De primaria Que no tienen educación Que no tienen modales Que fueron limpia bota Anteriormente Que fueron chineros Que vendían Batata con yuca Que no tenían No es que piensen Como una batata Con pantalón Y que piensen Como uno Usted sabe así Entonces Yo dije Hay un vacío Hace falta que alguien Eso fue antes De yo lanzarme Hace falta alguien Que de a mostrarle Al público De República Dominicana Primero Que en realidad No somos así Nosotros los merengueros Y que si hay Hay algunos Que sean muy pocos Pero yo Me colé por ahí Y gracias a Dios A ti te consta Ya tengo casi cuatro años Con mi orquesta Independiente Y me he ganado El cariño Creo que me he ganado El cariño De toda la gente De República Dominicana Y ahora lo estoy logrando En el plano internacional Como no Edu Pues te felicitamos Tú sabes Que nos alegramos De tus éxitos Porque hemos seguido Desde el principio De tu carrera Y sabemos Que tú tienes que llegar Gracias Definitivamente Porque te lo mereces Yo Modesto y aparte Mundito Pero yo creo que Lo que se hace Con cariño Con buena intención Y sobre todo Con calidad Perdura Es como por ejemplo Un título Un título De Profesional Tú eres Tú te graduas De médico Es el título Que te dan Por la graduación Tú lo cuelgas En tu casa En el vacío de tu casa O atrás de tu cama ¿Quién te quita Este título de ahí? Hasta que tú te mueras Cien años Tú sigues siendo médico Entonces eso es calidad Lo que tú te has ganado Estudiando Y yo gracias a Dios Me respeto mucho al público Y trato de hacer las cosas Con mucha calidad Y sobre todo Con mucho respeto Para toda la gente Como no Edu Bueno vamos a esperar Que vuelvas de tu gira Para conversar otra vez Perfecto Siempre a la disposición Y gracias por la invitación Hasta que el cuerpo aguante Gracias Te salvaste de las elecciones Me alegro de que estés bien Gracias Bien De todo un poco Con Mundito Espinal ¡Gracias!